Estudiantes del Instituto Nacional de San Simón que forman parte de la banda estudiantil INSASI mantienen jornadas de preparación pensando en el desfile del 15 de septiembre que se realizará el viernes por las principales calles de la localidad. Dice que los ensayos los estamos realizando durante toda la semana, más que todo durante la mañana para que sea durante la hora que nos pegue mucho el sol, para que los hipotes puedan dar lo mejor pues estamos trabajando bastante duro con la base de percusión y de viento metal y estamos listos para el 15. Cada integrante ensaya con mucha creatividad para dar lo mejor en la celebración de los 202 años de independencia. Sí, los estamos preparando desde la semana pasada para dar una gran presentación el día 15 ya que ya fuimos a recorrer las calles de San Simón pero solo enseñando un poco de lo que sabemos pero el 15 vamos a hacer una mejor presentación. La banda INSASI es un proyecto de formación que mantiene la institución educativa desde las aulas. Están bien entusiasmados la verdad, lo están dando todo, están aprovechando al máximo el tiempo y están preparados. El 15 de septiembre los esperamos a todos, va a ser un espectáculo realmente que valdrá la pena así que los esperamos y vamos a dar lo mejor para ustedes y bienvenidos para acá. Señoritas y caballeros, se muestran motivados pertenecer a la banda y esperan que la población les puedan acompañar al gran desfile cívico. Pues muy bien a pesar de que se iba a desorganizar todo y pues estamos ya levantando de nuevo el grupo como lo es de Cachiporrista y de la banda. Pues sí, los invito, va a ser muy bonito y nada, espero y los puedan acompañar. Sí, nos estamos preparando poco a poco ya que el 15 de diciembre cada día más se nos acerca y estamos queriendo hacer lo mejor de nosotros para dar un buen espectáculo el día 15 de septiembre y que la población pueda disfrutar más de la banda. ¿Cómo hacemos los ensayos? Pues bastante bien, gracias a Dios, pues los jóvenes están agarrando mucho, bastante le estamos poniendo empeño y pues todos los días estamos ensayando y dando mucho de nosotros aquí abajo del sol. Pues ustedes ya se fijaron para que todos nos salga pues lo máximo el 15 de septiembre y dar, como les dije, todo por el todo. Y es así como estos chicos estudiantes han tenido semanas de ensayos con un solo objetivo, llenar las expectativas de la población que pueda asistir a una de las actividades más grandes que se realizan durante el mes patrio. Con imágenes de Johnny Wilson García, Benel Castillo, Noticiero Telemas.